Muchas veces encontramos que hay un bus extraño que como que aprietas, afinas tu entorchado y no encuentras el por qué sigue sonando wango, pero al mismo tiempo te está matando el sonido. Bueno, eso pasa porque a veces nuestros hilos, los cablecitos que van aquí, se rompen, se doblan, se vencen, lo que sea. Ahora, recuerden siempre que como dice el buen amigo Bob Gatson, este señor de los tutoriales de Evans para afinar, que tenemos que tener la misma cantidad de hilos por lado, ¿para qué? Para que sea un equilibrio. Ok, bueno, eso es simplemente para que la gente que se pregunte por qué está así como el patrón de tres líneas, bueno, es por eso. Pero en sí, este video lo estoy haciendo para compartirles esta experiencia que tuve. Fui al centro de la Ciudad de México, donde como muchos amigos sabrán, se encuentran hacinadas, reunidas, las mejores tiendas del mundo, ¿verdad? Donde hay todo, donde preguntas lo que quieras y va a haber, digo, muchas tiendas están muy bien surtidas, pero hay muchas cosas en las que no vas a encontrar algo que salga del estándar. Y por ejemplo, como pueden ver mi tarola, mi tarola, perdón, mi Yamaha de Brass, japonesa, es de 14 pulgadas por 8 pulgadas. Y además tiene los aros bastante gruesos. Nunca pude encontrar un pinche cintillo de estos, o unas cuerditas, o algo parecido entre lapalerías. Busqué de muchísimas maneras algo que me ayudara a afinar esto. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta, amigos, que para que tu tarola suene bien, yo no estoy diciendo que sea un gurú del sonido ni nada, sino que esto es lo que yo he leído, lo que yo he visto y lo que yo he encontrado, aplicándolo, tiene que quedar justamente en medio. Como podrán ver aquí, está cargada hacia este lado, pero cuando yo hago esto, pongo en, digamos que en encendido mi entorchado, ya queda exactamente, o bueno, casi exactamente en medio. Tienen la misma cantidad de espacio aquí y acá. ¿Para qué? Para que el sonido se distribuya de una buena manera, porque si está cargado hacia este lado va a sonar mal, si está cargado hacia el otro lado está mal. Tienes que tener mucho cuidado en eso. Ok. Entonces, ¿cómo encontré estas cosas? No las encontré, la verdad es que las tuve que hacer porque no encontré unas tiras que me dieran el suficiente tamaño para cerciorarme de que afine bien y que de ambos lados quede balanceado, ¿verdad? Entonces, pasamos a lo siguiente. Como todos, amigos, tenemos parches que ya no ocupamos, parches de sobra, los parches que nos vinieron con nuestro kit, que siempre los dejamos ahí por si cualquier pedo que se te rompa uno, cambiaste de parche, lo que sea. Yo aquí, por ejemplo, tengo un set diferente para mi batería, para mis baterías. Tengo un set transparente, un set áspero, etc. ¿Para qué? Por ejemplo, tengo un parche negro para mi bombo, tengo otro parche blanco para mi bombo. Entonces, este, que es un parche genérico que me vino con mi batería, decidí que era mejor que me ayudara para la siguiente tarea. Vamos a cortar dos tiras del tamaño aproximado del hoyito de nuestro entorchado, que en este caso debe ser un centímetro y medio, más o menos. Obviamente, mídanlo. Aquí, mi tabla de corte tiene los cuadritos y todo. Yo con esta navaja, una navaja muy sencilla, corté cuatro líneas. Obviamente, dejé unas de repuesto para ya tenerlas. Y así de fácil, obviamente, tienen que tener en cuenta que tiene que medir el doble de lo que mide su tarola. Perdón, el espacio entre su elevador y su entorchado. ¿Por qué? Porque esto lo doblas a la mitad. Y esta es la manera en la que logré encontrar un cintillo para mi entorchado durable y que tenga el grueso necesario. Porque otra cosa que olvidé mencionar es que esto es milimétrico. Si tú pones algo más grueso, va a quedar elevado de cierta manera que no te va a permitir que el contacto sea parejo. Entonces, va a estar bailando. El entorchado de una manera muy, muy incómoda. Muy poco musical. Hay bandas que le gustan los cintillos. Por ejemplo, aquí tenemos estos hoyitos para los cintos. Para la cintita. Pero igual, tiene que ser de cierta, de cierto tamañito. Yo encontré, usé agujetas, usé mil pendejadas. Y todas tenían cierta elasticidad que era muy difícil para mí, que estoy un poco estúpido tal vez, afinarlo de una manera precisa. Esto ha sido lo mejor que yo he intentado. Llevo ya dos semanas utilizándolos. La he usado en como siete ensayos y como cinco conciertos y ha funcionado muy bien. Me gusta mucho y se los recomiendo.